La siguiente intervención es de Andrés Gutiérrez Zusillos, que nos va a hablar de una ponencia llamada más que perfume, patrimonio inmaterial sensorial y transmisión de conocimientos en la elaboración de fragancias y sabores entre las damas del siglo XVII español. Andrés Gutiérrez Zusillos, que creo que ya lo tenemos por aquí, es doctor en Antropología de América y ha trabajado como conservador de museos tanto en el Museo del Prado, en el Museo del Ejército y como subdirector general adjunto de museos estatales. Se incorporó al Museo de América en el año 2010 donde gestiona la colección de arqueología y además de diversos artículos y libros sobre museología, es especialista en las culturas arqueológicas del Ecuador prehispánico. Ha sido comisario de varias exposiciones en el Museo de América, entre ellas en los últimos tiempos La hija del Virrey en 2018 y Trans, diversidad de identidades y roles de género en el año 2017. Muchas gracias a vosotras, gracias y perdonadme por este pequeño fallo en la cámara, pero bueno, quería dar las gracias a María Pía y a Sara por la organización de este seminario y por contar conmigo y por supuesto también a Rocío, a Teresa y a María José Suárez por estar ahí siempre detrás organizando. Yo lo que quería hablar es de un mundo de aromas, claro, más que un patrimonio inmaterial es un conocimiento inmaterial transmitido por mujeres, es un conocimiento relacionado con los sentidos y me voy a remontar hasta el siglo XVII, pero antes quería comenzar con una pregunta que me hice yo mismo al empezar a hacer esta presentación. ¿Qué relación existe entre estas dos mujeres? Dos mujeres con las que me he topado a lo largo de estos últimos años trabajando en distintos temas. Por un lado tenemos a Adela Borbor, que es una mujer anciana, tiene unos 85 años ahora, que vive en Manantial de Chanduy, en la península de Santa Elena, Ecuador. Ella es una artesana que trabaja la fundición de metales a la cera perdida, una técnica prehispánica que se está perdiendo también, pero además ella es partera, sobadora, hace limpiezas con huevo de gallina, es una especie de chamana. Por un lado está Adela Borbor y por otro una dama española del siglo XVII, que es María Luisa de Toledo, de la que luego voy a hablar un poquito más detenidamente, pero que también llama la atención por el ajuar que ella tiene en relación con aromas y este tema. Para centrar un poco esta relación voy a poner un fragmento, y me voy a decir si se ve, del vídeo en el que Adela está realizando una limpieza con huevo y donde ella refiere precisamente el uso de estos aromas. Toda la colonia con eso se sube también para que uno quite malestar, alguna cosa que uno siente en la colonia para que nos limpie el cuerpo. Y la otra colonia que le pongo curado, estos son contra para los malbajos de nosotros que nos ponen. ¿Esta la hace usted o también? Sí, esto yo lo hago. Este compro toda la colonia, compro y todos los vegetales más, compro los líquidos para ponerle. ¿Y usted hace ahí una mezcla? Y ahí hago una sola. ¿Hace una mezcla? Una mezcla. ¿Y eso es lo que usted toma? Y eso es lo que hace resolver uno para que vayan los sentidos y abren más los sentidos también. ¿Y cuando usted sopla el líquido? Eso es soplar para que salga el malbajo, pero no es este. No es este. Es este. Ah, es ese. La colonia es. Ah, la colonia. La colonia es, sí. Este y acá no. Ya, 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 ya. Bueno, lo que estamos viendo en este fragmento del vídeo en el que ella ha realizado una limpieza con huevo es que ella utiliza una serie de aromas de colonias. Estamos ahora en el siglo XXI, ya no son perfumes con otras sustancias que vamos a ver. Son colonias que ella aplica de dos maneras. Por un lado, haciendo oler estos aromas. Impregnaba un algodón y lo aplicaba a la nariz del paciente. Haciendo oler estos aromas para, bueno, hacer una limpieza interior. Y por otro lado, con una aplicación tópica. Esto lo estamos viendo no solamente en Ecuador, sino como podéis ver a la derecha, hay estudios en los que ese uso de ciertas plantas aromáticas y medicinales parece que tienen efectos sobre el sistema nervioso central por vía transdérmica, es decir, por aplicación tópica en la piel, o lo que quiero hablar aquí es por inhalación, es decir, a través de la nariz, ¿no? Oliendo estos aromas. La relación con el patrimonio inmaterial y el sentido del olfato, en este caso no está muy clara, pero sí que existe una denominación o una aplicación de este patrimonio inmaterial a la región de La Gras, en donde ha sido declarado como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO, tanto el cultivo de estas plantas aromáticas, como sobre todo el conocimiento y la transformación de estas materias primas naturales a la hora de elaborar ciertos perfumes, ¿no? Yo lo que me voy a centrar aquí no es tanto en el conocimiento para la elaboración de los perfumes, sino en lo que creo que es la relación entre estas dos mujeres, que es la aplicación terapéutica, digamos, de estos aromas, de estos perfumes, ¿no? De estas colonias. Y ahora sí que me voy al siglo XVII y vamos a ver a la otra mujer, a esta otra dama, esta dama española que se llama María Luisa de Toledo y que viajó con su padre, con su madre, a la Nueva España cuando designaron el cargo de virrey a su padre, don Antonio Sebastián de Toledo, ¿no? Márquez de Mancera. Y ya es la hija del virrey y está aquí retratada como tal, acompañada de una mujer indígena, chichimeca, con el rostro totalmente tatuado. Lo interesante de ella, no solamente este retrato, que es muy, muy interesante y que además fue pintado allí, es uno de los pocos ejemplos de pintura de corte virreinal, sino todo el ajuar que tanto ella como su madre trajeron a España. Su madre fallece durante el trayecto de regreso y ese ajuar absolutamente excepcional y lleno de objetos de todo tipo y de materiales es en lo que nos vamos a detener, ¿no? Porque el seguimiento documental de esos bienes, de esos objetos y de esos materiales, a través tanto del testamento de su esposo, que se había apropiado de una parte de la herencia materna que luego ella recupera, en fin, es más complicado, pero también de las dotes de sus hijos, del testamento de ella misma o el de su padre, vamos viendo cómo ciertos elementos fluctúan, cambian o en el caso de los aromas, cómo ha ido consumiendo unos y otros no, ¿no? Este mundo de los aromas es muy interesante en el siglo XVI y XVII, nos está llevando a un conocimiento que transmiten las mujeres, ¿no? Y que es esa necesidad o ese gusto por hacer destilaciones, sublimaciones, desde el ámbito doméstico, ¿no? Se buscaba esa alquimia del elixir, esa búsqueda de las esencias de determinados vegetales o de flores o de plantas, con una finalidad no solamente cosmética, sino también farmacológica o de perfumería, que se aplicaban estos mismos olores o esencias, se aplicaban también en la cocina, sobre todo en repostería, y en la fabricación de aguas, de aromas, y sobre todo algo que está muy relacionado, que son los barros. Así que hay una relación muy directa entre todos estos elementos, cosmética, farmacia, perfumería, cocina, y la aplicación de determinados objetos o útiles como los barros, los búcaros, ¿no? Y todo esto lo podemos ver en este cuadro y en otros de la época, ¿no? Pero este es uno de las representaciones de los cinco sentidos, el que se destina al olfato, ¿no? Por Rubens y Bruegel, en el que reconocemos, en primer lugar, un jardín, ¿no? Obviamente hay una relación entre las flores y el olfato, pero además vemos aquí animales como la civeta, de la que se extrae la algalia, vemos pomas de olor, guantes de olor, un quemador o perfumador, vemos también, que nos vamos a ver con más detalle, una parte muy importante que es el laboratorio, porque existe un laboratorio dentro de las casas, estamos ahora en el ámbito de la nobleza, ¿no? Dentro de las casas nobles y de los palacios reales, se establecía, se instalaba un laboratorio de destilación para extraer esas esencias de estos vegetales, de estas plantas que se cultivaban en estos jardines, ¿no? De hecho, Felipe II es el primero que instala en un palacio real, en Aranjuez, en la isla donde estaban los jardines, se trae a un destilador flamenco que es Juan Holbeque y instala el primer laboratorio de destilación de plantas en Aranjuez, ¿no? Él había aprendido esto, o había aprendido este gusto por los aromas de, precisamente, una mujer que es su tía María de Honduría, ¿no? Mujeres son también las que han trabajado estos temas y las tengo que citar porque los trabajos más habituales, más profundos son los de Marreis, por ejemplo, esta publicación de Basalquímicas, donde ella reconoce a estas mujeres que han estado trabajando estos conocimientos, aplicando estos conocimientos de destilación, de química, de esencias, de mezclas, etcétera, ¿no? O los trabajos de Ángeles P. de Samper, que es la recopilación y el estudio de distintos recetarios de mujeres, para mujeres, ¿no? En el que se entremezclan todo lo que decía anteriormente, recetas de cocina, de cosmética, de cuidado de la piel, cuidado del cabello, cuidado de los dientes, junto con cómo hacer bizcochos con estas mismas sustancias de olor o cómo fabricar pomas de olor, aceites, vinagres de olor, etcétera, con las mismas sustancias. El eje, en este caso, de estos recetarios, suele pivotar alrededor de estas sustancias de olor que voy a comentar, ¿no? Y, bueno, los trabajos de Laura Oliván, que son muy interesantes, y muy especialmente este, en relación al recetario de Gabino Farina, que es el médico, en este caso un hombre, del duque de Montalto, otro hombre, aficionado, muy aficionado, al tema de los perfumes en esta época, en el siglo XVII, ¿no? Es el Cardenal Moncada. Él tenía su propio laboratorio de destilación también, y el médico, Gabino Farina, lo que recoge en ese recetario, al que le va realizando anotaciones personales de distinto tipo, que luego veremos, ¿no? Lo interesante de todo esto, a pesar de que hay algunos hombres, como estamos viendo, que participan de este mundo femenino de la fabricación, de la producción, de los aromas, es que los textos de la época están refiriendo y están recomendando que sean las mujeres de la casa las que se hagan cargo de las destilaciones. Este libro de los secretos de agricultura del siglo XVIII señala que tienen que ser, preferentemente, las mujeres las que se ocupen de las destilaciones. También es verdad que, a continuación, dice que no por ello se crean que son doctoras ni químicas, o algo así, ¿no? O sea, le quiere quitar, quiere restar un poco de importancia a este trabajo, pero es un trabajo o es un conocimiento que están llevando a cabo mujeres y que transmiten a otras mujeres, además, ¿no? Son mujeres, como decía Marrey, mujeres enseñando a mujeres esos hilos invisibles que transmiten unos saberes femeninos, ¿no? Bueno, esa transmisión de conocimientos que podría dar lugar a ese patrimonio inmaterial es en lo que me quiero centrar y cómo podemos reconocer porque esa transmisión familiar se ha roto, se ha perdido, ¿no? Pero a través de los inventarios de bienes podemos saber que familias, que personas, que mujeres han tenido acceso a este conocimiento, ¿no? Primero, a través de las sustancias de olor que van dejando, por ejemplo, María Luisa de Toledo tenía ámbar gris, algalía de la China, almizcle menjuy, líquida ámbar, anime copal, pero lo interesante no solamente es esa diversidad, sino la cantidad de material que se trae de América, ¿no? Tiene dos kilos y medio de algalía, que es esa sustancia que se extrae de este animalito, de la civeta que está a la derecha, ¿no? O 700 gramos de ámbar gris que procede del cachalote de la Florida, más de 700 gramos de almizcle, ¿no? También de ciervos almizcleros o de cabras almizcleras, ¿no? Y de origen vegetal ya estamos hablando de decenas de kilos, de copal, 35 kilos, de benjuy, de estoraque calamita más de 100 kilos, etcétera, ¿no? Algunos colorantes también tienen un uso terapéutico, por ejemplo, el paro nefrítico que servía para teñir, también se utiliza para limpiar riñones, para eliminar piedras de riñón, etcétera. O sea que todos estos productos, a pesar de que tienen esa finalidad inicial de producir perfumes, en realidad sirven para combatir determinadas dolencias, enfermedades, etcétera, ¿no? Ese conocimiento aplicado en el que las mezclas que se realizan de estos perfumes junto con otros van a dar lugar a distintos tipos de productos, tanto cosméticos como farmacológicos, ¿no? Entre los objetos que dejó María Luisa no solamente hay perfumes, también hay objetos para moler olores, esta piedra de mármol con su mano, un mortero, para moler olores específicamente, ¿no? O una alquitara, que es este alambique, un alambique similar a este sería, ¿no? O un anafre de hierro que es como una estufa y que la podemos ver representada aquí en el cuadro, en este detalle del cuadro de Rubens y Bruegel, en donde está abierto y se ve el fuego encendido de esta estufa o de este anafre con una alquitara o un alambique encima, ¿no? Ya destilando algún tipo de material. Además, vemos en la mesa de este cuadro pues redomas, frascos, botellas, vasijas, etcétera, ¿no? Ella también tenía todo ese tipo de materiales, cajas de plomo donde contenía buches, ampollas de vidrio, recipientes con sustancias odoríferas diferentes, ¿no? Y por supuesto, los objetos para utilizar estos perfumes, braserillos perfumadores, tenía más braseros, pero específicamente como perfumador está señalando un tipo de brasero como estos, ¿no? Estos son del siglo XVI, pero otra vez el detalle de Bruegel y Rubens donde vemos un brasero en el que se ubica este perfumador con esa tapa perforada por donde está saliendo el vapor de esos vinagres de olor o de esos aceites de olor que con el calor se evaporaban y estaban produciendo estos aromas, ¿no? Aquí vemos uno del Museo del Prado, del Tesoro del Delfín realizado en jara y plata dorada y otro de plata hecho en México que nos está hablando de este tipo de objetos que tenían las grandes damas o las grandes casas en España, ¿no? Vasos denominados castañas, ella tenía más de 20 castañas de Guadalajara, son vasitos muy pequeños de cerámica de Guadalajara de Indias de México, una cerámica especial que luego veremos, en cuyo interior se introducían pañuelos humedecidos con estos mismos perfumes y que las damas llevaban en verano en sus manos estas castañas para, bueno, cuando necesitaran utilizar el pañuelo en momentos en que el contexto era un poco hostil en cuanto a los aromas, pues sacaban el pañuelo y se lo aplicaban a la nariz, ¿no? No solo castañas, en los inventarios vemos que los llaman de maneras un poco domésticas, los llaman huevos, los llaman tomates, pero son también frascos pequeñitos, estos recipientes ovalados, lisos o redondeados en forma de distintos elementos, ¿no? Guantes de ámbar, otro de los elementos fundamentales relacionados también con el olor y con la nobleza en este caso, ¿no? 39 pares de guantes de ámbar tenía María Luisa, guantes de olor, a los que el cuero se aplicaba a una serie de sustancias de ámbar gris por lo general o de algalía o de otros perfumes porque todo olía, ¿no? Y esto es lo importante, todo huele en el siglo XVII, ¿no? Hay una obsesión por los sentidos y en concreto por el sentido del olfato. Si pensamos un poco, se aplicaba perfume a los cuerpos, también es verdad que la higiene en el siglo XVII no estaba muy desarrollada, pero se aplicaban perfumes fuertes al cuerpo, se aplicaban perfumes a las indumentarias, llevaban joyas que olían, joyas de olor, se limpiaban las estancias con sustancias de olor para que las habitaciones olieran, se aplicaban polvos de olor a las camas, a las almohadas, a las sábanas, hasta los muebles olían. Estos son muebles, en este caso además es un baúl de los marqueses de Mancera, probablemente de la Juárez de María Luisa, que está elaborado, es de marquetería, elaborado en Villa Alta, en Oaxaca, en México, pero elaborado con estas maderas que se utilizaban allí para este tipo de muebles, muy demandados también por la élite nuevo hispana y también en Europa, que están hechos con linaloe, con cocobolo, granadillo, con palosanto, que son maderas de olor. Todas estas maderas huelen y estos arcones o estos escritorios que se realizaban con estos materiales olían también, olían fuerte, olían muy bien, pero olían muy fuerte, ¿no? de manera que por un lado servía para alejar insectos, conservar mejor el contenido, ya fuera textiles o papeles o lo que fuera, y por otro lado para seguir ambientando tanto el contenido, cuando uno se pone una indumentaria que estuviera contenida en estos arcones, la propia tela huele, huele como la madera que le transmite este olor, ¿no? Encontramos más objetos, bueno, pomas de olor, que tiene varias pomas de este tipo, una de ellas con tres cadenillas, similar a esta poma chiquitilla que está hecha con ágata y en cuyo interior se guardaban estos perfumes y se llevaban además como joyas, ¿no? Encima de todos los atuendos y de todos los perfumes que llevaban puestos, además llevaban más perfume por si acaso, ¿no? Lo interesante no solamente los objetos o lo que está anotado en los inventarios, sino que existen recetarios que las mujeres, muchas veces las mujeres, también algunos hombres, insisto, dejaban escritos para transmitir a otras mujeres o para recordar simplemente cuáles eran las recetas apropiadas para fabricar determinados elementos, determinados perfumes o determinadas sustancias, Determinadas bálsamos. Hay una receta, por ejemplo, para hacer pomas de ámbar que sería lo que se rellenaría en esa poma que hemos visto anteriormente en el que se mezclan pues el almizcle, el ámbar, el ámbar gris, me refiero, el ámbar de cachalote, no estamos hablando de la resina y otro tipo de, bueno, pues de aguas rosadas y de otras sustancias de olor. Todas estas mezclas, estos recetarios que estaban elaborados por mujeres era una forma de transmitir, aunque lo habitual era la transmisión oral, ¿no? Son mujeres enseñando a otras mujeres estas recetas, ¿no? Ahora, el objetivo, que es lo que quería comentar aquí, no es solamente oler bien o que todo huela, sino había una intención terapéutica y esto es lo que enlaza un poco con Adela Borbó, ¿no? Con esa intención de usar los aromas o los perfumes para curar o para evitar males o para limpiar otro tipo de males. En este caso, por ejemplo, aquí vemos un tratado de farmacia del siglo XVIII en el que se anota la, bueno, todos los componentes del bálsamo de Vinzevere, ¿no? Pero se anota también para qué sirve este bálsamo y es para purificar el aire pestilencial y precaverse de enfermedades contagiosas. Se huele de cuando en cuando y se quema un poco en la habitación en la que se vive. Estos perfumes y de ahí esta obsesión por los olores tiene mucho que ver con la manera de entender el contagio de enfermedades en el siglo XVI, XVII, por supuesto, se remonta a la Edad Media en el que se pensaba que son las miasmas o estos olores pestilenciales los que estaban contagiando las enfermedades. Cuando uno ve o piensa en cómo se vestían algunos médicos para combatir la peste en la Edad Media con esas máscaras de pájaros y esos largos picos, en esos picos se introducían hierbas aromáticas que según su interpretación servían como filtros para que el aire pestilencial no contaminara esos cuerpos de estos médicos. De hecho, cuando se queman perfumes en las estancias es para alejar esos aires que pueden estar contaminando y enfermando y cuando uno se rodea de todos estos perfumes tiene la misma finalidad. La finalidad es crear una barrera en torno a uno mismo para evitar contagios o aplicar estos perfumes ya sea de manera tópica o oliendo como ansia de la borbora para curar determinadas enfermedades. Aquí anoto también otro tema muy interesante justo de esta receta del bálsamo de Benfeguere para que veamos cómo existe una relación entre los tres niveles en los que detectamos que existe esta transmisión de conocimientos. Estamos hablando del nivel de las mujeres de la élite pero también hemos hablado de otras mujeres que pertenecen a grupos inferiores o a sectores más desfavorecidos de la sociedad y hay otro nivel que sería más bien masculino aunque también hay algunas mujeres científicas que sería el nivel de la ciencia los médicos los farmacéuticos que elaboran este tipo de teorías o prácticas sobre farmacia o medicina. Este es un mundo más bien masculino pero hay una relación también con ese otro mundo femenino y con ese otro mundo de los estratos inferiores de la sociedad. Aquí vemos como el autor 5 minutos Andrés Ya voy terminando El autor de este recetario dice que él elimina de la receta los polvos de sapo porque cree que no tiene ningún sentido aplicarlos aunque el sapo resiste el veneno y tiene la propiedad de expeler los malos aires que es lo que decía además Adela Borbore utiliza sus perfumes para sacar el mal aire sacar el mal de ojo sacar el mal mal bajo etc. Cuando una mujer de grupos inferiores utiliza polvos de sapo y está mezclando hierbas pues enseguida se asocia esto con la brujería cuando lo hace una mujer de la élite tiene otra connotación y si lo hace un hombre por supuesto la connotación es científica no tiene nada que ver Bueno esos recetarios son muy interesantes anotan pedacitos de búcaro por ejemplo farina para limpiar o lavar estancias pedacitos de búcaros que son cerámicas que vamos a ver a continuación pero esas mismas cerámicas se muelen y se mezclan otra vez con almizcle y ámbar para elaborar alcorzas que son dulces que figuran en los mismos recetarios que estamos viendo y que tienen ese uso medicinal en este caso contra la melancolía recetas que se anota quiénes son las que las proporcionan muchas veces mujeres la marquesa de Castelrodrigo le da todas las recetas de juncia que es esta planta que hay aquí y los usos terapéuticos del ámbar gris contra la fiebre tifoidea los desarreglos nerviosos o el menjui copal que sirven para curar heridas o tienen un efecto espectorante cuando se queman para respirar mejor y esos búcaros que es muy interesante justamente son cerámicas perfumadas y esa tradición oral ese conocimiento inmaterial que se ha transmitido en determinados contextos familiares por un lado que se han perdido pero también en contextos de otro tipo en este caso en los conventos en Santiago de Chile por ejemplo se ha seguido fabricando este tipo de cerámicas hasta el siglo XX aquí tenemos dos ejemplos de cerámicas recogidas en la expedición botánica de Ruy de Pabón por el francés Joseph Dombey y que están ahora en el Museo de América y son de este convento de las Clarisas de Santo Domingo de Chile cerámicas perfumadas que se adobaban con ese mismo tipo de aromas perfumes etcétera y esto me lleva otra vez a hablar de este fragmento de la obra de Lope de Vega de la Cero de Madrid niña de color quebrado tienes amor o comes barro tener amor es lo que se representaba en el siglo XVII sobre todo en Holanda estas mujeres que están muy pálidas y es lo que dice Lope de Vega el color quebrado la palidez del rostro se explicaba por esta clorosis que en realidad tiene que ver con el uso ya lo he contado en otras ocasiones de ciertos cosméticos en los que no solamente están implicadas estas sustancias de olor sino también almayalde mercurio o sea plomo mercurio metales pesados que están envenenando a estas mujeres pero comer barro es lo interesante que es eso de comer barro son estos búcaros adobados muchas veces con otras sustancias como ámbar gris algalia etcétera y que se muelen o se rompen cuando se rompen se utilizan para seguir fabricando perfumes y ya con esto termino lo que estamos viendo es como esos aromas sirven por un lado como protección para purificar el aire a través de perfumes vinagres aceites pastillas de olor que se queman purificarse frente a contagios pero también sirve para mejorar la salud es una especie de aromaterapia del siglo XVII que se mantiene hasta el día de hoy en otro tipo de contextos diferentes pero que sirve para también mejorar la salud combatir enfermedades etcétera y tiene muchos estos cambios que vemos entre la galia etcétera y la colonia que está usando Adela hoy en día tiene que ver con los cambios que se han producido en la estética olfativa en el gusto en la moda por los olores en el siglo XVII estaba de moda los olores muy fuertes obviamente ahí la higiene era muy diferente el agua casi no se veía y se limpiaba un poquito con trapos secos o con un poquito de agua así que los perfumes que usaban eran perfumes muy fuertes de origen animal casi todos al galia ámbar gris almizcle cuando en el siglo XVIII se produce una transformación en el gusto y sobre todo una transformación un cambio en la higiene corporal ya no es necesario a lo mejor aplicar estos mismos perfumes tan fuertes sino que se prefieren otros de aromas florales etcétera también tiene que ver con otros cambios en la sociedad la aparición de la burguesía y la asociación del ámbar gris y de la galia con la élite de la nobleza tradicional y cómo se va además vinculando este sentido del uso de estas sustancias de olor con un imaginario con un contexto de una élite nobiliaria tradicional antigua etcétera de manera que hoy cuando pensamos en estas sustancias en el almizcle por ejemplo pensamos en un olor desagradable cuando en el siglo XVII era todo lo contrario era algo que se aplicaba incluso en la repostería así que bueno sí que ha habido una evolución de este gusto una evolución de la aplicación de los aromas pero en el fondo sigue siendo una transmisión de conocimientos que se realizan entre mujeres preferentemente entre mujeres y que tiene esta finalidad terapéutica y esto era un poco lo que quería contar en esta presentación gracias